¡Qué gusto, qué placer! Hola, estamos pasando de chévere. Hoy a la gente de Los Reyes. Hoy estamos en el segundo día de fiesta. Ayer con la participación de mis amigos de Macardi, el original italiano. La gente del sonido arcoiris. Hoy, el segundo día de fiesta a dimensión Jamaica. La Changa Union. La organización Nemesis. El día de mañana. Para este gran cierre, el baile, desejando al señor de la misericordia. Mis amigos, Montreal. Montre, el discotec. La dinastía Linares, el simio loco. Y naturalmente, los hermanos Cano Disco Móvil Canadá para cerrar el baile el día de mañana. Lo cual, bueno, pues, somos agradecidos de que nos hayan invitado a este programa. Saludamos a mis grandes amigas, a toda la banda que saca nosotros, Luisito Linares, la gente que viene desde el paraje 38. Y toda la banda que nos sacó. Bueno, ha tocado una salsa mis compañeros, desea una guaracha. Toca el turno a una cumbia para bailar y gozar para la gente que hoy se encuentra con nosotros. Primero un tanguito y luego una cumbia. ¿Qué te parece, papá? Escúchalo, de la música del Ecuador. Con el sonido de émesis, papi. Vamos a empezar a gozar y ahora agarra a tu pareja. Y vamos a bailar, papi. ¡Para el barreloj! ¡Vamos, cansaor! ¡Ahora que bailen los que me hablan, papi! ¡Para el tocan y coles! ¡El Club de las Chichonas! ¡La Banda Pensamientos! ¡En la zona sur! ¡Irene Belmond! ¡Su esposo! ¡Toda la familia Hernández! ¡Dimensión Camaica! Venga, venga, su amor Para sonido super samba Y su novia Qué gusto nos da velos en este programa, eh Échale humo, ingeniero, para que se vea precioso Que vuelen los reyes, sí señor Échale normal Uno del ecuador Ahora Hoy en el CSA para mis amigos MN Audio Esa noche que yo siento, me los envío De Don Fer, que no se olvide Saludos a la Nancy El umbrenista El italiano El original Ahora los trucos Toda la banda Para mis amigos que no traen el que escribir su celular Hay que anotarse un saludo Te veamos un saludo Venga con sabor Nemesis Mándole norma Sabroso ¿Quién dijo que el ecuador no tiene sabrosa? ¡Olivio Mayor! ¡Venga con sabor! ¡Viene la charla, Junior! ¡Sonido super samba! El rey de Coyacán Suave con sabor Para el patrón El ingeniero de iluminaciones De la organización ¡Saludos a Miguel Noguets! Noguets Mayordomo Del 6 de enero de parte de su esposa Que lo ama Con mucho amor ¡Vaya! ¡Luisito Linares! Todo el barrio Paraje 38 Pura ciudad de los bizcochos Y de los Linares El más precioso ¡Luisito Linares! ¡Para Sandy Linares! ¡Páquitos Linares! ¡Páquitos Linares! ¡La gente de la bella Candelaria Coyacán! ¡Vale mi canal! ¡Queremos que bailen todos los reyes Coyacán! ¡Ahí! ¡Nemesis! ¡Venga José! Estás escuchando a Don Fer Organización Nemesis Estás escuchando a Don Fer Organización Nemesis Nemesis Complácenos con la de No consigo olvidarte Ahorita se las ponemos Para los sadonas Y toda la delincuencia organizada Barrio Callas El fresa y el pecha Por el pirriurri Llegó el puki ¡Échale papi! El puki salseril ¡Sabroso! ¡Dávanme las estrellas latinas papi! ¡Suave! 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 El sonido Nemesis Buenas noches Estás escuchando a Don Fer Estás escuchando a Don Fer Organización Nemesis Familia Vendaño El Señor de los Hielos Santo Domingo Coyacán Saludos a la Yaqueline Y Mami Esa noche Viene la Changa Junior Que bailen los reyes Coyacán ¡Ahí va! Mi carnal El dulcerito El dulcerito mayor Échale papá El chulado O mis amigos La gente del barrio Cañas Que hoy nos acompaña El aplauso es para ustedes Estás escuchando a Don Fer Estás escuchando a Don Fer Organización Nemesis Nemesis Señoras, señores Regresamos adelante La Changa Junior Ahora Sebastián es ¿Foi? ¿There audices laFlap ¿Verdad? ¿Esany pro ¿Es tickets y la Adobe O o o o o o o Gracias por ver el video.